En el bar de los recuerdos voy a sentarme a tomar hasta que amanezca el día Trago y copas cantinero y cóbreme usted enseguida con música y acuardiente quiero brindar por la vida Hago un alto en el camino con el permiso de Dios que me protege y me cuida de mis dos viejos queridos Que están con él allá arriba los que me dieron el ser Miguel y Doña María Quiero brindar por la dicha y el dolor en mis años pasajeros las tristezas y alegrías Por las traiciones y los golpes del destino de tiempos buenos y malos levantadas y caídas Quiero brindar por la dicha y el dolor en mis años pasajeros las tristezas y alegrías Por las traiciones y los golpes del destino de tiempos buenos y malos levantadas y caídas ¡Gracias! 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 En los años que yo tengo no hago caso a comentarios ni me afligen ni me humillan Si en presión perseverante llevo una vida tranquila al que me quiera lo quiero y al que no Dios lo bendiga Todos los seres humanos sin excepción cometemos errores en esta vida Lo importante es aceptarlos Y buscar una salida tarde o temprano se paga toda falta cometida Quiero brindar por mi esposa y por mis hijos por familiares y amigos y por mi tierra querida Son y serán los motivos más hermosos y por ello cantaré mientras que en el mundo viva Quiero brindar por mi esposa y por mis hijos por familiares y amigos y por mi tierra querida Son y serán los motivos más hermosos y por ellos cantaré mientras que en el mundo viva